Hay un país muy hermoso que quiero ir con una ropa muy linda que quiero conocer Hay un mundo de cosas por descubrir En I Love, I Love Panamá Ropa que enamora en un segundo La ropa que yo quiero, el estilo que prefiero Yo no le pongo pero, le gusta el mundo entero Como un canalero siempre voy primero a My Love I Love Panamá Ropa que enamora en un segundo Hola Sasha, ¿qué tal? Hola Jamie, ¿qué hay? Mira, estoy por aquí por Chorrera ¿Tú me puedes recomendar algún lugar donde pueda ir? Oye, sí Mira, en la Chorrera hay un lugar que se llama Contraste Adventure Es camino hacia Río Congo Ahí se pasa súper bien y preguntas por Andair Vale, gracias Buenas, ¿tú eres Andair? Hola, sí, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Jamie Mi amiga Sasha me reconoció este lugar Dice que es súper divertido Claro, si quieres te doy un recorrido Vamos Vamos, 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 vamos Bueno, ya sé que si quiero realizar canopy o disfrutar de un rico menú aquí en La Chorrera, Contraste Adventure es mi opción. Si hay algo del que todo visitante se le ha agradecido es el calor humano con que las personas suelen tratar. Y prueba de ello son Banquetes Isabel, que nos invitaron porque nos tenían algo preparado al equipo de The Paseo. Y nos encontramos en Santiago de Veraguas con los propietarios de Banquetes Isabel porque somos invitados especiales. The Paseo Pitiguay vino hasta aquí porque nos tienen preparado una sorpresa. Me encuentro con la señora Dalvis, quien es la propietaria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, especialmente para los amigos de The Paseo. ¿Verdad? Banquetes Isabel es una empresa veragüense con 21 años de servicio. Tenemos especialidades en catering, boquitas, postres y menús especiales para todo el país. Y yo también me encuentro por acá con el señor José, que es otro de los propietarios. Aparte de Santiago, ¿qué otros puntos ofrecen a la clientela? ¿Qué otros puntos se dirigen? Prácticamente estamos a nivel nacional. Veragua, Chiriquí, Panamá, provincias centrales. Con gusto. Y ofrecen banquetes, pero ¿cuál es su clientela más fuerte? Bueno, tenemos de todo, ¿verdad? Hay clientes que prefieren banquetes, otros que solamente boquitas y otros postres. Y todo es el paquete completo. Y también me encuentro por acá con Anabela. Anabela también es parte del equipo de Banquetes Isabel. Redes sociales para que todos puedan contactarlos. Nos pueden encontrar en Instagram como Banquetes.Isabel y en Facebook como Banquetes Isabel. Bueno, ya usted lo sabe en las redes sociales. Si usted tiene una boda, un evento grande, un bautizo, puede llamar a Banquetes Isabel. ¿A qué número? 933-0504-933-0539. Bueno, invita a todas las personas a que prueben Banquetes Isabel. Bueno, los invitamos cordialmente, ¿verdad? Que prueben nuestros diferentes menús, nuestras diferentes boquitas, postres, ¿verdad? Para todo tipo de eventos. Y siempre van a ser bienvenidos en Banquetes Isabel. Bueno, ya lo saben, un gran servicio lo que les brindamos aquí en Banquetes Isabel Santiago de Verabuza. Y en nuestro recorrido aquí en Banquetes Isabel nos encontramos con una invitada especial. La reina de Callabajo de las Tablas 2020, Grace Cannon. ¿Cómo te encuentras, Grace? Muy bien, feliz. Estás a estas patronales aquí en Banquetes Isabel en Santiago. Grace, todos tenemos una curiosidad. ¿Qué se está preparando para los carnavales 2020? Mucho lujo es lo que van a ver este carnaval 2020, sobre todo con Callabajo de las Tablas. Nuevamente triunfadora del Parque Porras. Yo voy a hacer una preguntita un poco indiscreta. Oye, pero ¿qué investigación ustedes tienen? Porque ¿ustedes se sacan todo en esos carnavales? Sí, la verdad que los tunantes se encargan de recoger todos esos pequeños detalles que pasan durante todo el año para sacarle todo a la próxima reina del carnaval de Callabajo de las Tablas. Quiero invitarlos a que me acompañen en todo lo que resta del año en mis próximas actividades y a que no se pierdan el carnaval 2020 con Callabajo de las Tablas. En la receta de hoy, ¿quién más que el chef Elio de Banquetes Isabel? Y yo me encuentro con el responsable de que todos los platillos de Banquetes Isabel sepan delicioso, el chef Elio. Bienvenido a las cámaras de Paseo Pitigüay. A ver, cuéntale a todos nuestros amigos, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, ahorita mismo tenemos un dúo de boquita, de la boquita que aquí preparamos. Tenemos una carimañola de gallina criolla y una croqueta de arroz con marisco con una salsa tártara. Bueno, aquí tenemos, esto es la gallina criolla, esto es un guacamole, esto es cochinillo, flores comestibles y una salsa tártara. Oye, Elio, eso se ve delicioso. Tú sabes que mi plato favorito es carimañola. Hay diferentes formas de hacer la carimañola, esta vez la hicimos así, hay la tradicional que la hacen como si fuera un rollito, pero esta vez la hicimos innovar y hacerla de esta forma. O sea, esta es una carimañola gourmet. Como se dice, entonces esta es la croqueta que lleva, la hicimos con, cambiamos el arroz por un risotto, hicimos un risotto con marico, tiene marico, achote, coco y entonces va bañada en la salsa de tártara. Espero que la disfruten, la podemos decorar también con unas flores comestibles, que esto es lo que está a la moda ahora, lo que es en la cocina. Espero que la disfruten y gracias por todo. Gracias a ti, Elio, pero yo estoy segura que ustedes los van a disfrutar, así que ya lo saben, para cualquier evento puede contactar a Banqueta Isabel. Y usted sabe lo que va a pasar en estos momentos, Elio. Yo le voy a meter un poquito de diente a esto, ¿puedo? No podíamos venir a Santiago sin dejar de visitar la Basílica Menor Jesús de Nazareno de Atalaya. Una de las probables teorías de la llegada de la imagen y devoción a Nazareno se debe a las rencillas entre los jefes indígenas y los españoles. Se registró una guerra entre ambos grupos y donde los españoles prometieron que de ganar la guerra, ellos donarían una imagen del nazareno. Y así pasó, los españoles ganaron y donaron la imagen. Así se armó un rancho de paja y de esta manera empezó la devoción a este Cristo milagroso. Continuamos con nuestro paseo aquí en Veraguas, pero ahora nos encontramos en una región muy importante, en Atalaya, donde miles de feligreses se reúnen para conocer al Jesús Nazareno. Me encuentro con el señor Roberto, quien vive aquí en el pueblo. Sí, de Atalaya, somos vecinos de Atalaya. Cuénteme, siempre, siempre las personas vienen de diferentes partes, de diferentes puntos del país, acá a Atalaya, a venir a orar al santo. Bueno, sí, las personas, nosotros, a pesar de que somos vecinos de Atalaya, venimos acá a rendirle tributo, algún favor recibido por parte del santo de Jesús Nazareno, que es muy famoso, las personas vienen de muy lejos y cuando es Semana Santa también, así que somos muy, digamos, religiosos, devotos del santo nazareno, que es muy milagroso, porque eso es lo que vienen los feligreses, a que les haga favores. Por ejemplo, en mi caso, yo casi, por lo regular, vengo casi todos los domingos a camisa y siempre a pedirle algún favor para nuestras necesidades o de algún familiar. Muchas gracias, señor Roberto, y usted ya lo sabe, los invitamos a que venga a Atalaya y si es devoto, pues que no deje de siempre acercarse. Y de Atalaya nos fuimos a un río en San Francisco y la sorpresa que nos llevamos a nuestra llegada. Y nosotros venimos a disfrutar de las aguas del río El Salto, pero miren a quién yo me encontré por aquí, señor Ricardo, ¿usted qué hace por acá? Bueno, este es mi pueblo natal, San Francisco de la Montaña, me siento muy feliz de que ustedes hayan seleccionado este paseíto por acá hoy. Pero cuente, ¿no es bien popular este río? Bueno, sí, esto, desde niño siempre he nadado aquí, tengo 49 años aquí, estoy en este pueblo, siempre he disfrutado este río. Invito a muchas personas que visiten San Francisco y que vengan a visitar El Salto. Señor Ricardo, pero invite a todas las personas a que vengan y conozcan este río que es bien popular a todos nuestros amigos que están cerca de San Francisco. Bueno, invitamos a todo Panamá para que visite San Francisco de la Montaña, el río, la iglesia y muchos lugares para que puedan disfrutar del interior de Panamá. Bueno, ¿y usted sabe qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a disfrutar estas aguas. Ok, vamos. Y con la iglesia San Francisco de la Montaña a mis espaldas hemos dado por terminado nuestro paseo el día de hoy aquí en Santiago de Veraguas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de paseo Pty en Instagram. Un saludo, se despide de ustedes Jamie Cangas y muchísimas gracias por siempre acompañarme en un paseo más. Este programa llega a ustedes gracias a... Hay un país muy hermoso que quiero ir con una ropa muy linda que quiero conocer. Hay un mundo de cosas por descubrir en I Love, I Love Panamá. Ropa que enamora en un segundo. La ropa que yo quiero, el estilo que prefiero, yo no le pongo pero, le gusta el mundo entero. Como un canalero siempre voy primero a my love, I Love Panamá. Ropa que enamora en un segundo. Ropa que enamora en un segundo. Gracias.